Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sofa Sabio. Estoy aquí con Antonio Barros, presidente y fundador de Intercom. Y bueno, Intercom es una empresa que ha llevado muchos proyectos de Internet, habéis invertido en muchos proyectos de Internet, sobre todo la gente que sea latinoamericana o de aquí de España conocerá proyectos como Infojobs, Softonic... ¿Cuántos más lleváis? Hemos lanzado 50, muchos ya no existen, han sido muchos los que se han quedado en el camino. Pero han sido 50 en 22 años. Qué chulo. O sea, has visto emprendedores, has visto historias de gente que ha empezado proyectos... Exacto, sobre todo lo que he visto es mucho emprendedor porque como todos los proyectos han nacido desde cero, he podido ver lo que creía el emprendedor que iba a pasar y después lo que pasaba y todo desde el primer día. Yo recuerdo que la primera vez que te conocí venía con muchas ideas y me acuerdo que son los consejos más certeros que me ha dado alguien para encaminarme, sobre todo mucho sentido común, mucha capacidad de análisis con el proyecto que tenía yo y en ese momento lo agradecí mucho porque me llevaste un poco por el camino adecuado. Se nota que eres amigo, eres muy amable. Bueno, en este episodio me gustaría hacerte unas cuantas preguntas para emprendedores que están empezando. La primera de todas es, ¿qué consejos le darías, tres consejos a un emprendedor que esté empezando hoy en día? Bueno, ahí habría que distinguir en si es primer emprendimiento. Nosotros, el grueso, el gran grueso de proyectos que se han tirado adelante era primer emprendimiento por parte del que arrancaba. Si es primer emprendimiento, un tema es que la idea la comentes con muchísima gente, cuanta más mejor. No hay que tener miedo a me la van a copiar, me pueden robar la idea. Eso puede ocurrir, pero la probabilidad es muy pequeñita. En cambio, la probabilidad de que montes el negocio de una manera errónea y que lo pudieses haber hecho de una manera mejor gracias a haber hablado con alguien que tuviera dado una luz, aclarado una idea, avisado de cómo funciona ese sector, pues no tiene precio. Esa probabilidad es muy alta. Entonces yo creo que es muy bueno hablar con gente que ha emprendido, hablar con gente que conoce el sector y hablar con gente que simplemente te fías de ella y que la ves que es sabia, es mayor y que te fías de ella. Y un tema muy importante, no hay que hacer caso a lo que te digamos los que somos de un sector, porque lo normal es que te digamos, no, no, eso no va a funcionar. No, lo que hay que hacer es cuando te digamos, eso no va a funcionar, tienes que preguntar por qué. Entonces yo te tengo que decir, pues mira, porque en internet pasa esto, esto y esto y esto, nunca ocurre. Entonces tú lo correcto es que lo vas a decir, ¿y por qué? No ocurre nunca, ¿vale? Y luego tú juzgas, o sea, lo importante es que luego tú analices por tu cuenta la información que has recibido de esas personas supuestamente expertas, la vayas recopilando y anotando, y luego eres tú el que decide si cree o no que lo que te están diciendo tiene sentido. Porque yo toda la vida recordaré, cuando se montó Infojobs, una persona que además, ahora ya falleció, pero que aprecio y admiro y que sabía mucho del sector, pues me comentó, esto no funcionará nunca, Antonio, ¿no? Después cuando ya funcionó, me dijo, bueno, pero nunca se hará grande. Y luego ya cuando se hizo grande, me dijo, bueno, pero lo que no haremos nunca es usarlo las empresas de selección de personal, ¿vale? Esto es muy normal, porque los que conocemos un sector, tenemos los famosos paradigmas, los patrones, y nos equivocamos muy a menudo. Con lo cual, somos gente que es muy importante que se escuche, pero tú tienes que juzgar si eso cuadra con lo que tú has ido investigando sobre tu idea, ¿no? Eso sería un consejo, ¿no? Otro consejo es, vigila, no estés enamorado de la idea. ¿Vale? Bueno, síntomas de estar enamorado de la idea. Sentir que hay que hacerlo muy rápido porque es una idea tan brutal que es que se va a hacer sí o sí y ya entonces no llegarás a tiempo. Bueno, eso suele ser un síntoma de enamoramiento. Otro síntoma, no la puedo contar porque es tan buena que me la van a robar, ¿no? De las ideas nos enamoramos igual que de las personas. Entonces, el problema cuando lo estamos es que no somos nada objetivos respecto a las fortalezas y las debilidades de esa idea, ¿no? Y quizá, a ver, me pillas en otro momento y te hubiera dado otros consejos, Eugenio, pero quizá ahora se me ocurra un tercero. Hombre, intenta siempre centrarte en lo que son tus temas que te apasionan. O sea, busca emprender en un área, en un sector, haciendo cosas que las disfrutes, que te apasionen. ¿Eh? Porque no hay color. No hay color en cómo se te irán ocurriendo cosas, en cómo irás detectando lo que le va de y lo que no le va de a tu cliente, en cómo irás pivotando, en cómo irás siguiendo las novedades del sector si eres un apasionado del sector que tocas. ¿Has visto a emprendedores que han emprendido en sectores que no les gustaba? Mira, nosotros en general ese es un tema que hemos sido un poco exigentes, porque lo teníamos un poco entre la lista de ítems a cubrir, ¿no? Pero sí que te puedo decir que evidentemente he visto emprendedores con diferentes niveles de apasionamiento por un tema y te puedo decir que es muy relevante. Mira, es más relevante cuanto más innovador, incierto, complejo. Complejo significa que muchas variables están interrelacionadas entre sí, ¿vale? Cuanto más complicado es un reto, más importante es que te guste ese reto y te apasione. Si tienes que hacer una web sobre un tema de caballos y que todavía no hay webs de caballos y que no sabes bien si te van a valorar más la compra-venta de caballos o el no sé qué de los accesorios para caballos, no tienes muy claras las cosas, en la medida en que a ti te apasiona el tema tú irás viendo cosas e irás sin duda modulando, irás adaptando lo que haces. Pero es que además, claro, he dicho caballos, hombre, los caballos al menos son los mismos conforme pasa el tiempo, pero es que como te metas a, yo qué sé, a hacer algo de comercio electrónico, es que el comercio electrónico en dos años te ha cambiado. Entonces, si no te gusta mucho lo que estás haciendo o no te gusta mucho el sector en el que te mueves, yo vendo colchones y no te gusta mucho el mundo ese, pues lo vas a tener bastante más difícil. Y estos son consejos. ¿Errores? Bueno, un error muy típico es cuando volvemos a emprendimientos de personas que no han emprendido antes. Entonces, un error típico, bueno, hay quien dice no emprendas con amigos, hay quien dice emprende con amigos, hay quien dice el mejor número de socios es un número impar menor a tres, hay quien dice que hay que ir en equipo. Yo pienso que en realidad todos tienen razón o parte de razón. Personalmente, yo he emprendido con amigos, para mí ha sido muy valioso, muy importante y parte del disfrute del viaje. Y luego hemos emprendido en equipo y verdaderamente no tiene precio la cantidad de cosas en las que nos complementamos cuando trabajamos en equipo. Pero en todo caso, lo que he visto es muchos conflictos, sobre todo en proyectos de gente fuera de esta casa, porque en esta casa normalmente venía un emprendedor solo, era otra época, yo no recomiendo, la mayoría de proyectos han sido solo, yo recomiendo más en equipo, pero venían emprendedores que les poníamos nosotros la financiación. Entonces, bueno, eso ya es más difícil que se generen ciertos conflictos. Pero cuando se empieza el típico tema de somos tres, seamos amigos o no, nos dividimos la empresa en tres tercios y tenemos el mismo sueldo, pues eso casi siempre da problemas. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido tener tres personas que son diferentes, la misma proporción de acciones, los mismos sueldos, etc. Y verdaderamente, ahí el error, en mi opinión, se puede intentar subsanar, sobre todo si hay buen ambiente entre los tres, si son gente que no intenta aprovecharse de las cosas, son gente maja, pues lo que no cuesta nada es ir a alguien que tenga mucha experiencia en emprendimientos y decirle, oye, dinos tú, o sea, ¿qué vale un técnico de este nivel en el sector? ¿Qué vale un gerente financiero? ¿Y qué vale el comercial? Y ya te adelanto que el técnico es el que ha de cobrar más, el comercial es el segundo y el que lleva la gestión, los números y las finanzas, pues tiene que cobrar menos, ¿no? Y así, siendo justos entre todos, pues se consigue que el tema perdure, ¿no? Así que un primer tema es, cuando te emprendas con socios, que en mi opinión, repito, hay opiniones para todo, es muy oportuno, hay que hablar muchísimo más antes de arrancar de todo lo que nos puede pasar como socios. Si la empresa va muy bien, ¿qué querremos hacer? Si va muy mal, ¿qué querremos hacer? Si uno de nosotros tiene, porque empezamos los tres haciéndolo en horas libres, tiene que dejar el trabajo, ¿cómo retribuiremos y cómo funcionará la relación a partir de ese momento? ¿Cambiaremos el número de acciones? ¿No los cambiaremos? Así como los emprendedores, yo he visto que cuando, bueno, a mí me pasó, antes de montar Intercom, con los amigos que lo montamos, así como tiendes a hablar muchísimo de la idea, del sector, de lo que vas a hacer, de cómo irá, no hablas de, oye, y si nos pasa eso, ¿tú qué harías? Y, oye, y los sueldos, cuando ya nos ganemos la vida, porque inicialmente van a ser unos sueldos de miseria, pero cuando nos ganemos la vida, ¿qué sueldos nos ponemos? Y tal, de todo eso no se suele hablar y luego hay conflicto, ¿no? O sea, ese sería uno de los errores que he visto que es frecuente, ¿no? Luego, antes, me has dicho que no emprendas. Bueno, sí. Yo recomiendo a los emprendedores que quieren emprender por primera vez, que no emprendan, ¿vale? Que no emprendáis. ¿Qué recomiendo? Que entrenéis el emprender, es decir, que paséis un tiempo trabajando, buscando a alguien que esté emprendiendo con su dinero y entonces eso es como emprender con dinero ajeno, es un chollo. O sea, te subes a la chepa, te subes a los hombros del que está emprendiendo y, bueno, le ayudas en todo, le preguntas, incluso a lo mejor puedes cobrar un sueldecillo digno, dependiendo de en qué sector o de si él ha conseguido una rondita o no, pero, en definitiva, lo importante es que, en mi opinión, si crees que lo tienes todo muy claro, que eres súper crack y tal, pues, oye, pues a lo mejor ese periodo lo puedes reducir a pocos meses. Pero haber pasado por un emprendimiento ajeno y haber visto todo lo que sufre, todos los problemas que hay, todo lo que pasa cuando emprendes, no tiene precio. Es un... Yo pienso que para alguien joven que quiere emprender, el mejor consejo es no emprendas. Y que busque la empresa en su sector o que le guste, como lo mismo que la misma pasión, cuando la hace él, que también busque un sector que le guste, ¿no? Por lo menos. No necesariamente. Aquí lo más importante, Eugenio, en mi opinión, lo más importante es que escoja alguien que tenga suficientes visos de que realmente va a aprender de él y es potente. Se aprende mucho más de alguien que está en un sector que ni tienes idea de qué va, pero que él sí la tiene y que es potente, que a lo mejor alguien, pues, que en vez de puntuar 8 sobre 10, puntúa 6 sobre 10 en un sector que a ti te gusta más, ¿no? Bueno. Al principio lo importante es aprender y eso depende de quiénes te vas a rodear, ¿no? Qué bueno. Bueno, y ya para acabar, la última pregunta sería ¿qué tendencias ves de mercado? ¿Qué oportunidades, por así decirlo, ves que puedes surfear un emprendedor de hoy en día? Uf. Cuando empezamos nosotros hace ya tantos años, hace 22 años, pues estaba, existía Internet, ¿no? Y realmente, pues, era Internet. Después aparecieron los móviles, ¿no? Y ya tenías, pues, que si Internet y que si los móviles, que si la economía colaborativa. Bueno, lo que viene ahora no tiene nada que ver, es muchísimo más espectacular, divertido, potente y variado, ¿no? Son muchos los sectores que están arrancando y donde van a haber oportunidades, ¿no? Son desde tecnologías nuevas, Internet de las cosas, Blockchain, inteligencia artificial, inteligencia, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, robótica, nanotecnología, biotecnología, impresión 3D, pero es que además hay conceptos nuevos, economía colaborativa, economía circular, geolocalización de precisión. Cuando son tantos los sectores, nuevos materiales, nuevas energías, que están eclosionando, que están siguiendo, muchos de ellos, están siguiendo curvas exponenciales, como siguió en su día la informática, ¿no? Los microprocesadores, que cada 18 meses eran el doble de potentes, tenían el doble de transistores, bueno, ahora son muchas las tecnologías que están creciendo exponencialmente. Entonces, siempre al final, el problema que tenemos cuando escogemos una oportunidad, siempre es el mismo. Si las coges antes de hora, tendrás problemas. Si entras al inicio y aciertas con el momento, tendrás una serie de ventajas, pero tendrás que evangelizar, el mercado no conoce el tema, tendrás que ver cómo se consigue, si tiene sentido o no, hacer ese negocio de impresión 3D o de robótica. Y si esperas a que la cosa ya esté clara, como entrar ahora en comercio electrónico, pues tendrás que competir. Entonces, digamos que fácil no lo tiene nadie. O sea, el que empieza ahora un proyecto basado en certificaciones en blockchain o el que empieza ahora a hacer un determinado proyecto, por ejemplo, de ortopedia para mascotas basada en impresión 3D, pues va a tener todas las dificultades del que arranca eso. Claro, si lo que haces es arrancar ahora un tema de geolocalización, donde dices, no, no, es que vas a poder encontrar, pues tal cosa geolocalizada en tu ciudad. Bueno, eres el número 45. Entonces, no digo que no sea buena idea, lo único que digo es que, por ejemplo, en nuestro caso, hemos sido en general más tendentes a arrancar cosas que era o demasiado pronto para arrancarlas o bastante pronto. Entonces, normalmente nos apasiona, nos gusta mucho arrancar cosas que todavía no sabes ni cómo van a ir, ¿no? Y a mí me admiran gente como la gente que ha montado Wallapop, que ha montado otros proyectos dentro de Antay, que hacen exactamente lo contrario. Arrancan cosas en sectores donde es obvio que hay una competencia absolutamente tremenda y consiguen arrancarlos a una velocidad de vértigo y consiguen ganar el liderazgo como han conseguido en Wallapop. Fíjate, son dos modelos opuestos. Con la manera de funcionar del que es capaz de hacer las cosas muy rápido y lograr el liderazgo y con mucho dinero, hombre, como empieces demasiado pronto lo único que harás es tirar dinero. Y al revés, con el modelo de los que nos gusta ir despacio, entra en un negocio que está competido. No serás nunca nadie. Eso sí sobrevives, ¿no? Así que, digamos que es muy importante. Y luego también creo que otro concepto importante para cuando se emprende por primera vez, ojalá, tras entrenarse un poco en qué es eso de emprender. Fíjate, hay dos tipos de negocios por simplificar mucho, ¿eh? Hay muchas maneras de dividir los negocios, pero hay dos, una simplificación muy habitual, que es negocios que pasado un tiempo van a haber muy pocos sobreviviendo en ese sector. Por ejemplo, vamos a montar una bolsa de empleo, un Infojobs. Bueno, pues que sepas que si no ganas esa partida seguramente lo perderás todo, porque sitios para ese negocio en concreto, pues quizá hay dos en España, ¿vale? Y negocios que es todo lo contrario, que pueden convivir 100 ganándose la vida. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a hacer píldoras de formación, bueno, gente que está viviendo de la formación, hay un montón, y haciéndolo muy bien. Si tú quieres dedicarte a ayudar a empresas a que optimicen SEM, SEO, no sé qué, pues tú, como son servicios, pues tú vas a poder especializarte en determinados sectores o en determinados tamaños de empresa y digamos que vas a tener muy fácil, si lo haces bien, el sacar de ahí agua clara, sacar de ahí rendimiento. Entonces, fíjate, ventajas y problemas de montar un Infojobs o de montar un Wallapop o de montar un Atrápalo o de montar un Idealista. Bueno, pues que el 97% se han quedado en el camino, entonces tú verás cómo lo haces, pero en principio cuando lo montas corres ese riesgo. Eso sí, al que le va bien no gana un millón, ganad más. Ventajas y inconvenientes de montar una fantástica empresa de servicios que va a ayudar a grandes compañías con temas que no dominan, con temas de oye, cómo utilizar la impresión 3D de manera eficiente en una empresa industrial, cómo elegir mejor herramientas de inteligencia artificial o cómo implantarlas en tu empresa, cómo utilizar la geolocalización dentro de tus grandes almacenes y tal. Si tú montas esto, tienes muchísimas más posibilidades de triunfar. Es más, te diría que si lo haces bien triunfarás, pero claro, lo que no va a ser va a ser un negocio con el que te vas a ganar bien la vida mucho más que trabajando por cuenta ajena que siendo un empleado, pero no va a ser un negocio que te va a subir a millones a menos que logres tener 300 personas trabajando. Entonces ya es distinto, pero esto ya es otra cosa. Pero esto ya lo consiguen menos. Pero lo que está claro es que vas a tener un negocio donde vas a aprender, vas a funcionar, vas a triunfar. Mira, hay negocios, por ejemplo, déjame que quizás soy un poco radical en esto, pero hay negocios como por ejemplo montar un restaurante que si lo haces muy bien tienes garantizado que triunfas. O sea, un restaurante muy bien montado, una gestoría de seguros muy bien montada, una, cualquier tienda que tenga sentido, no de las cosas que ahora están yendo a menos por el comercio electrónico, muy bien montado, un despacho de abogados muy bueno, se ganan siempre la vida. Un concepto más chulo. En cambio, un infojoz muy bien montado lo normal es que fracase. Sí, o sea, tú montas muy bien ahora un proyecto de ese tipo y lo normal es que lo montes muy bien y fracase y pierdas el dinero. Entonces, ¿recomiendas que empieces con el de que lo montas bien? Yo recomiendo empezar de menos a más, entrenar, aprender, darse batacazos que nos damos muchísimos y nos lo seguimos dando. A mí una cosa que para mí es impresionante es cómo me han ido pasando los años y seguimos dándonos un montón de batacazos. Entonces, yo recomiendo empezar efectivamente por empresas de las que vas simplemente haciéndolo bien, vas a triunfar y vete entrenando, hazte potente, adquiere cierto prestigio en tu manera de hacer, en tu manera de trabajar, en tu manera de emprender y entonces el ideal es llegar al día en el que puedes emprender algo con más riesgo, pero gracias a tu prestigio y a tu background consigues gente que te financie. No digo que no tengas que poner nada porque es difícil conseguir que te apoyen y te financien si tú no te has arriesgado con el equivalente a uno o dos años de sueldo, pero con todo lo que tú podrás demostrar que has hecho antes y tal, lo tienes mucho más fácil. Entonces, ahí sí, claro, montar infojobs con dinero de otros eso es una maravilla, ¿vale? Pero no es fácil conseguirlo. En el tema de conseguir rondas de financiación, etc., hay mucho que hablar, ¿no? Y normalmente cuando se consiguen es cuando ya el proyecto ha demostrado algo. Eso quiere decir que el arranque inicial si requiere de dinero, no todos los negocios requieren de mucho o de medio, de un volumen medio, ¿no? Si requiere de dinero o lo pones tú o tu gente de tu entorno o olvídate de business angels o de inversores porque no se invierte en puras promesas o en puros powerpoints o en puras ideas. Se invierte en realidades, ¿vale? Perfecto. Pues yo creo que ya queda bien claro y muchísimas gracias por estar aquí, Antonio. Siempre es un placer hablar contigo. A ti y aprovecho para saludaros a todos los oyentes de este interesante canal. Gracias, Antonio. Y hasta aquí la entrevista con Antonio. Ha sido un placer traerlo al canal. Recordad que acabamos de sacar un canal nuevo sobre emprendimiento y formación empresarial. Podéis verlo. Os dejaré el link aquí abajo y al final del vídeo. Ahí encontraréis casos de empresas súper entretenidos y además con lecciones muy potentes cada semana. Ahora sí que me despido. Seguidme en mi cuenta de Instagram para ver contenido diario y nos vemos en el próximo. Chao.